Hace algunos momentos nada más, el sanatorio Otamendi de la Capital Federal emitió un comunicado donde detallan sobre el estado de salud de la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien fue sometida a una intervención quirúrgica esta mañana. Claro, es una intervención que se denomina histerectomía, que qué significa, es la extirpación parcial o total del útero. Es una cirugía que se realiza de manera muy frecuente y podría estar intamada entre 3 y 5 días. Esto según el parte se encuentra, como decías vos recién Martín, en un buen estado de salud. Lo que estamos viendo son las imágenes del momento en el que la vicepresidente de la Nación salía de su residencia en el barrio de Recoleta y se trasladaba al sanatorio Otamendi. Esto sucedió alrededor de la hora 6.40 y la intervención comenzó alrededor de las 7.30 de la mañana. Se extendió por algo más de dos horas a través de la vía laparoscópica, de acuerdo a lo que han dicho en este escueto comunicado del sanatorio Otamendi. No ha tenido ninguna complicación. La cirugía estaba programada. Hace algún tiempo, un mes atrás, la vicepresidenta se había practicado unos estudios en este mismo centro asistencial. Allí habrían advertido alguna situación que requería esta intervención ginecológica que incluye la extirpación de gran parte de los órganos que componen el aparato reproductor femenino.